Tengo un nuevo video de Minecraft, pero la nueva versión o la nueva actualización de la versión 1.11 Es el nuevo Minecraft que han puesto hace poquititos días, pero lo siguiente que te voy a enseñar es de que pusieron nuevas cositas Pero que tú no sabes para qué, yo me informé un poquitín más sobre esta cosa que yo también no sabía cómo es que hay que hacerlo, cómo teníamos que hacerla Es sobre un tótem de inmortalidad, dirás, un tótem de inmortalidad, qué carajo andas haciendo, ojalá te mueras No, no es cierto, son unas cositas que ahorita voy a enseñar otro video, que estábamos haciendo un video anteriormente con esto Entonces, cómo hay que hacer un tótem de la rompibilidad, que es esta cosita de aquí, esta cosita de aquí, cómo es que hay que hacerla Pues simplemente lo que vas a hacer es generar una bruja o un aldeano como este que tú ves aquí Que este te va a generar esto de aquí, eso de ahí, eso es lo que te va a generar esa bruja Pues tú la tendrás que matar, pero se va a defender, dirás, cómo es que se va a defender de esta forma Mira, ojo que saca unos ángeles y esos ángeles te atacan y si tú te acercas a atacarle Él saca como esas cosas de ahí, miraron, pero yo no quiero mostrar su ataque, yo les vengo a enseñar el tutorial Entonces tú tienes que matarlo, que obviamente es difícil de matarlo y te va a dejar lo que es el tótem Ok, entonces cuando te deja el tótem Ojo que vamos a matarlo, que no, no, que muy carajo, no, que muy coño Órale pues, órale, entonces cuando te dé el tótem, que es esta cosita, tú la tienes que llevar en tu mano Yo en mi caso pues la puedo poner en la segunda mano, que es aquí Y lo siguiente que va a hacer es de que vamos a pasarnos a supervivencia Y dirás, ¿qué vas a hacer? Me voy a morir, me voy a morir Que no, que no se muere uno, eso es lo que sirve Eso para eso sirve el tótem de la irrumpibilidad O perdón, de la inmortalidad De que cuando tú estás muriendo Por eso es muy bueno llevárselo en la segunda mano Dirás, si no te lo llevas en ninguna de las dos manos Pues vas a morir absolutamente, morir y no te va a regenerar la vida O no vas a tener una segunda vida Así que tienes que tener, lo que tienes que tener es pues ponerla en la segunda mano Y llevarla a todos lados Dirás, es necesario, va a ser necesario porque te va a salvar de una vida Miraste la caída larguísima que yo tenía desde mi casa Que es allá arribísima, allá, hasta aquí Y no me morí Dirás, ¿por qué? Porque yo llevaba el tótem en la mano Entonces, si no llevas el tótem en alguna mano Pues simplemente morirás, visionario Así que espero que te haya gustado el video Por favor, apóyame con un like Suscríbete, comenta, comparte el video Y pues nos vemos en el siguiente tutorial